Yo quiero saber de ti ¿Por qué ya hace mucho tiempo de que sucedió el momento que me burlará de ti? Yo quiero saber de ti ¿Por qué todavía me acuerdo de aquel daño tan inmenso que te hiciera aquello tonto? Cuando yo te conocí Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver No te dejo de querer, tú debes de comprender Que quiero volver, volver Yo quiero saber de ti Saber cómo lo has pasado Cuánto te habrán humillado si te han hecho sufrir Yo quiero saber de ti Pa' que recordemos juntos Esos felices minutos que hace apenas unos meses Yo pasará junto a ti Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver No te dejo de querer, tú debes de comprender Que quiero volver, volver Que quiero volver, volver No te dejo de querer No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender